Tom Waits Bueno, vamos a hacer un tema de Tom Waits que se llama Make it Rain, en inglés. Y va sobre el malestar, el dolor que siente un hombre cuya mujer la ha abandonado por su mejor amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!